El fraude de seguro de autos es un acto ilegal que puede ser cometido por personas aseguradas o por criminales. Varía desde un fraude leve, como no reportar, a todos los conductores de una póliza, hasta un fraude grave, como organizar un accidente automovilístico y esto está ocurriendo ya en Nayarit. Ojo, porque andan por ahí asociaciones civiles que únicamente los van a dejar con problemas. Hay una ley que se llama Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y prohíbe a asociaciones civiles denominar póliza, seguro o ajustador. Es un delito, no puedes. Y hay una asociación civil aquí en el estado que lo está realizando, que al momento de tener un accidente no vas a poder lograr obtener mucho beneficio. Sin embargo, aquellas instituciones que sí están debidamente establecidas tampoco están absueltas de cometer algunas acciones para evadir ciertas responsabilidades. De allí, la importancia de leer bien los contratos y las cláusulas. La ley sobre el contrato del seguro nos asiste el derecho a todas las personas que fuimos afectadas derivadas de un accidente y que estos tengan seguro, somos beneficiados de la póliza. Sí, aquí en el estado, en los juzgados federales y estatales, se lleva a cabo juicios en contra de las aseguradoras por diferentes cuestiones, incumplimientos de contrato, le llamamos, ¿Por qué no traías una licencia? ¿Te rechazan un siniestro? ¿Por qué no manifestaste bien? No obstante, existen fraudes cometidos también por las partes afectadas. Los más comunes incluyen la falsa inscripción, los costos de reparación exagerados tras el accidente automovilístico, reclamar daños sobre elementos ajenos al coche, simular un siniestro que no ha ocurrido y los robos de vehículos. Para evitar ser víctima de fraude al contratar un seguro de auto, se puede corroborar que el pago solicitado sea título de la empresa y que las cuentas referenciadas hayan sido proporcionadas por medios oficiales. Con una edición de Kenia Alvarado, Alberto Cardona. Mega Noticias.